Hola a todos, gracias por estar en este video, hoy vamos a pintar este paisaje, acuérdense que la idea de este canal es que todos podemos hacer arte, estoy segura que les va a salir super bonito y por aquí tenemos los materiales, todas las pinturas se pueden hacer con básicamente los colores primarios, blanco y negro, en este video si vamos a usar un poquito de otros colores, pero voy a hacer otro donde se vean todas las combinaciones entonces pues vamos a empezar, por ejemplo si no tengo naranja, puedo usar amarillo y rojo y es la misma, voy a empezar aquí con este pincel, nada más para acá, no rápido, pero lo pueden hacer super bien, si tienen por ejemplo algo así, es igual a este, es un cuadrado, pero aquí no se le hago y me voy a empezar con los colores claros, entonces lo vamos a empezar con el grabado aquí, es como naranja bajito, para un naranja más fuerte para eso agarramos la naranja y le volvemos bastante bien y acuérdense siempre de tener agua cerca y ustedes van a sentir en el pincel si les falta agua, si está muy difícil de manejar si les falta agua se siente como exceso y vamos a ir poniéndole un poquito de luz, entonces lo metí a agarrar amarillo y lo vamos mezclando directo en nuestra pintura directo en nuestra pintura aquí vamos a hacer naranja con un poquito de blanco y aquí arriba fue blanco con un poquito de naranja y ahora naranja con un poquito de blanco y luego vamos a seguir haciendo ese mismo degradado, que vamos a hacer lo mismo, a la inversa y aquí se me digan un poquito hasta de rojo en la parte más estructural vamos a enjuagar bien nuestro pincel y vamos a movernos a la parte azul para dejar lo negro hasta el final pero vamos a seguir marcando la silueta de donde van a quedar los demás elementos lo enjuagamos y lo secamos voy a usar azul fuerte y blanco yo realmente no lo estoy mezclando, como la mitad del pincel con la silueta y blanco y entonces mi línea de versión que me va a quedar más o menos aquí voy a usar azul fuerte y arriba del pincel con el pincel y lo secamos y aquí le pongo agua para ver el pincel y en su ciudad le meto una línea más oscura a la mitad y aquí tenemos eso, ahora se nos vamos a mover el color negro yo voy a seguir usando el pincel de esta forma horizontal pero si se siente incómodo también lo pueden hacer con algo que te voy a hacer que sea vacío o un poquito más del pincel yo lo voy a usar vertical entonces aquí voy a ir poniendo las montañas y luego los árboles, si tengo estos árboles pero no los voy a seguir bien porque los árboles son que son diferentes pero básicamente para juntar un árbol tenemos que hacer líneas donde la corte a la pose se mueve el resultado que hay y es un poco a lejos vamos a creer la línea si me lo lo vamos a hacer así o y y y le ¿Puedo ver este pincel ya? ¿Está funcionando el papel? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a empujar súper bien nuestro pincel. A lo mejor les contiene mucho de cambiar el agua para hacer un efecto. Vamos a pintar la loma para que esté muy blanco y amarillo. Te muevo desde la loma. Vamos a pintar la loma para que esté muy blanco. Quizás ya vamos a dar varias capas porque es muy bueno crear pie sobre otro. Ahorita vamos a abrir otra capa. Ahorita vamos a abrir otra capa. Puedo, por ejemplo, hacer un efecto en el agua. También con amarillo y blanco. Estoy usando el de no pincel que estaba usando ahorita. ¡Suscríbete! 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 Vamos a pasar arriba, vamos a la harina. Y ya para terminar vamos a hacer el frillaje. Para eso voy a usar café. Disfrutando. Y algo de amarillo y de ronjo y salsa. Voy a usar el secuencial. Como ahora vamos a pasar con el psiquiatra. Pero voy a darle con el plástico. Así se me va a salir delante. Primero vas insuflando algo de arena. Es casi muy rojo. No. 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 No.